Muchas gracias, Paula. Voy a hacer una muy breve presentación para comentarles de qué trata el día de hoy y de algunos cambios que introducimos en esta edición del Foro Técnico de LACNIC. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros hoy. Les doy la bienvenida, igual que Paula, la nueva edición del Foro Técnico de LACNIC. El Foro Técnico de LACNIC en esta oportunidad tiene un formato nuevo en el cual ha cambiado un poco la estructura de él y les quiero comentar brevemente de eso y de paso aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todos los miembros de la comunidad que colaboraron en esta edición. Como comentó Paula, y no voy a repetir lo que ella dijo, el FTL es nuestro espacio de intercambio de conocimiento y de presentaciones técnicas. Esta es la cuarta edición, alcanzamos a tener dos ediciones presenciales en Ciudad de Panamá y en Punta Cana, y tuvimos la primera edición virtual el año pasado, en el 2020, y bueno, acá nos estamos encontrando nuevamente en Zoom. El nuevo formato que les quería comentar, a la vista del participante se parece a un evento técnico común, pero tiene una estructura diferente. Y lo que queremos atender es cosas que no se están atendiendo en otros eventos técnicos de la región, y en ese contexto queríamos tener mayor flexibilidad, poder tener tanto presentaciones seleccionadas por un comité de programa y por un grupo de evaluadores, pero también presentaciones invitadas con temas nuevos, paneles y eventualmente otras dinámicas que por ahí todavía no se nos han ocurrido, pero que quisiéramos que exista un espacio donde exista la libertad de experimentar con nuevas dinámicas. Por ahí queremos tener también un espacio donde podamos atraer nuevos temas, presentar nuevas cosas, que por ahí cuando uno hace un llamado a trabajos no surgen naturalmente, porque no son las cosas en las que normalmente la gente está trabajando, pero que intuimos que pueden ser de interés. Y también queremos tener un espacio, o reservamos un espacio, para poder llamar lo que le llamamos promoción de nuevas figuras. Es decir, nuestra comunidad de LACNIC es una comunidad pujante que se viene nutriendo de distintos miembros de la comunidad dentro de los últimos ya 20 años casi de LACNIC, pero hay otras comunidades técnicas también, vinculadas a universidades, vinculadas a otras organizaciones, a los cuales quisiéramos eventualmente vincularnos y atraer figuras de esos espacios para eventualmente generar sinergias y, digamos, y por la iniciación cruzada entre distintas comunidades. ¿Cómo estructuramos el foro técnico en esta oportunidad y para las próximas ediciones? Separamos un poco lo que es la gestión de la agenda en sí mismo y de la identificación de temas speakers en un comité de programa y separamos la evaluación en otros. Debido a que queremos eventualmente tener temas realmente novedosos y distintos para próximas ediciones, es imposible tener un comité de programa que tenga el abanico de conocimientos para evaluar trabajos de casi cualquier cosa, por lo cual, en una modalidad parecida a la de otras conferencias académicas, se separó la función del comité de programa y la del pool de evaluadores. La conformación del comité de programa tiene varios miembros del staff y dos miembros de la comunidad. Un miembro de la comunidad designado por el directorio del ACNIC, que en esta oportunidad fue nuestro amigo Jorge Villa. Un miembro de la comunidad designado por el directorio del ACNIC, que es Wanda Pérez, de República Dominicana, y cuatro miembros del staff, que somos Guillermo, Mariela, Ernesto y quien les habla acá. El pool de evaluadores no forma de la estructura del programa y cada uno de ellos no evalúa todos los trabajos, sino que evalúa una parte de la que corresponde con su expertise. En esta oportunidad, este fue el grupo de evaluadores, fueron 26 personas a las cuales quiero agradecerles de todo corazón el habernos dedicado parte de su tiempo a evaluar trabajos. En algunos casos los fuimos contactando puntualmente, por medida que iban apareciendo trabajos con temáticas un poco diferentes. Y acá tenemos un poco la composición de países, verán que es bastante diversa. Hay varios argentinos, hay de Brasil, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Cuba, Venezuela, Italia y algunos uruguayos. Para ir cerrando ya y darle la palabra a nuestro primer speaker, ¿qué tenemos entre otras cosas hoy? Tenemos una presentación invitada sobre Mapte, que ustedes saben que es un mecanismo de transición P4 y P6, que no es por ahí de los más conocidos o de las herramientas más conocidas, por eso nos pareció relevante traerlo, para que la comunidad eventualmente decida si son cosas que quiere usar o no. El presentador va a ser Sander Twice, Tweaks, perdón Sander, I'm sorry about that, de Cisco. Y después vamos a tener presentaciones sobre diversos temas, en particular IPv6 routing y seguridad y algunas presentaciones que son difíciles de clasificar porque probablemente abarcan más de uno de ellos. Y para cerrar el día vamos a tener un segmento que tentativamente llamamos Nuevos Talentos en Nuestra Comunidad, en los cuales vamos a tener presentaciones vinculadas al programa de mentoreo de mujeres en tecnología que tuvo LACNIC durante fines de 2020 y principios de 2020. Finalmente tengo una comunicación para pasarles al nombre de mi querida colega Laura Kaplan, del programa FRIDA. El programa FRIDA, que ustedes saben es un programa de fomento a proyectos de la comunidad, abrió su convocatoria, la que estaría cerrando el 11 de junio, pero particularmente se los traigo aquí a la comunidad de Foro Técnico de LACNIC porque hay una línea de trabajo y una línea de grants que están vinculados a temas técnicos, en particular ciberseguridad, resiliencia, interconexión y operación. En 2020 hubieron varios proyectos que recibieron fondos de FRIDA, en particular la nube ENICAS de LAC-TLD, que es un proyecto de la comunidad de ya bastante tiempo, muy importante, muy interesante. OpenNet Audit, desplíes de IoT y algunos otros estudios que de hecho están publicados y pueden verlos. Bueno, sin más, para no perder más tiempo, me gustaría darle la palabra a nuestro primer presentador de la mañana, Xander, the floor is yours. Muchas gracias. Permítanme compartir la pantalla, entonces. Bien. Entonces, quería tomarme un poco de tiempo para hablar sobre uno de los problemas conocidos que tenemos, que surge cada vez más, y es el tema del agotamiento de las direcciones de IPv4. Y por supuesto que existen muchas soluciones disponibles hoy en día, pero todas tienen sus cosas a favor y en contra. Y quería compartir con ustedes parte de la tecnología que está por detrás de una solución que creo que es fenomenal, que se llama MAP-T, o el mapeo de direcciones y puertos de forma traducida. Trataré de hacer lo mejor, de limitar este tema tan grande al tiempo que tengo disponible, pero espero que sea de utilidad y de interés para ustedes. Y por supuesto, si necesitan más información o si quieren conversar sobre esto más en detalle para su despliegue, con mucho gusto estoy a las órdenes para tener alguna conversación con ustedes. El problema es sencillo. El espacio de IPv4 se está agotando, es limitado, y una solución común que utilizamos hoy en día es NAT44 o 444, que es una norma que todo el mundo está utilizando para mapear una dirección privada de IPv4 y transduciendo la dirección de la fuente a una que sea ruteable. Esta solución ha existido por bastante tiempo, pero tiene limitaciones sustanciales en el entorno de redes de hoy, porque cualquier suscriptor puede tomar cualquier IPv4 y cambiar su fuente, y esto requiere en muchos países que tenga una forma de logueo para que puedan verificarlo y entonces a ese momento poder hacer el rastreo para un suscriptor en particular. Así que hay que tener un hardware destinado a esto para hacer CGN o NAT444, que es costoso. Aparte de eso, tiene que tener una base de datos grande dependiendo de los requerimientos del país, y a veces lleva cuatro o seis meses o aún más para tener estos datos de traducción históricos. Y no solo eso, sino el otro punto es que cualquier suscriptor puede tomar la cantidad de traducciones que potencialmente desee, y eso puede variar de mil puertos, por ejemplo, por suscriptor, y puede ser bastante significativo en lo que se refiere a las implicaciones para el escalamiento que esto significa. De manera que si estamos reevaluando la situación y las opciones y alternativas que existen, si nosotros podríamos eliminar el hardware designado requerido y si podemos reducir el overhead del logueo necesario y también utilizar tecnología como IPv6, entonces podemos superar muchas de esas limitaciones. El poder abordar todas estas soluciones de hoy y es el poder de aprovechar la tecnología, la última tecnología como es IPv6. Por lo tanto, los requerimientos de login, aunque lo vamos a hablar un poco más en detalle a medida que vayamos avanzando, es muy sencillo y se puede apalancar por el estándar que ya se tiene disponible de todas maneras. Entonces, bueno, si bien en un PowerPoint puede parecer una solución tan fácil, es decir, la tecnología ha sido adoptada de una manera bastante lenta por diferentes razones. Por un lado, porque requiere infraestructura de IPv6, algunos de nosotros no tenemos todavía desplegado al 100%, y por supuesto que uno tiene que siempre poder tener un punto final IPv4 para hablar con IPv6. Entonces, siempre se va a necesitar IPv4 y eso hace que sea un poco más lento de adoptar. Entonces, ¿de qué se trata Map-T precisamente? Es interesante destacar que Map-T originalmente fue diseñado como una solución para una forma nativa de IPv6 para poder dar servicios de IPv4 en un underlay de prefijo. Por lo tanto, que se trataba más de una tecnología de transición para empezar a desplegar más IPv6. La parte interesante de Map-T es que no solamente traduce una dirección IPv4 nativa a una IPv6, sino que también tiene la capacidad de traducir la dirección de IPv4 a una pública, privada a una pública. Y esa funcionalidad es lo que pone a Map-T en el mapa y lo hace una solución muy interesante. Entonces, conceptualmente la manera como funciona es que DHCP da un conjunto de parámetros, las reglas de mapeos a CPE al punto final del suscriptor para básicamente tener el prefijo de IPv6 estándar para utilizar, así como el LIS, que es parte del proceso estándar, y además brinda algunos detalles a CPE en cuanto a qué traducciones hacer de IPv4 público, privado a uno público, y también da detalles en cuanto a cómo encapsular la dirección IPv4 y pasarla a una IPv6. Entonces, esa funcionalidad está en CPE. Una de las bellezas de Map-T es que es sin estado, es una tecnología de traducción sin estado. Entonces, si ustedes saben cuáles son las reglas para la traducción, ustedes pueden fijarse en la dirección de IPv6 y lo traducen a IPv4 o a la inversa. Miren a IPv4 y saben cómo encapsularlo con un prefijo de IPv6. Esa funcionalidad entonces por sí misma lo hace una tecnología muy interesante, ya que se puede utilizar en línea con cualquier router de su red. No es necesario tener ningún hardware específico, simplemente el software en su router. Lo bueno es que esta funcionalidad también acelera en hardware, por lo tanto, no hay control. Las reglas se pueden implementar prácticamente en cualquier hardware que tenga cualquier fabricante. Generalmente, la implementación sigue la infraestructura de enrutamiento, porque las reglas de traducción tienen muchas similitudes, al igual que PBR, como ya funciona. Entonces, mapping tiene un par de componentes o terminología que le va asociada, y lo más importante son, por un lado, BMR y DMR, es decir, la regla de mapeo de base y la regla de mapeo por defecto. La BMR da el concepto de cómo mapear una dirección IPv4 en una IPv6 desde una fuente, y la regla de mapeo de defecto es parecida como a una ruta por defecto, y dice, tú tienes un destino público IPv4, pero necesitamos enviarlo a través de BR, o el router de borde, es decir, el dispositivo de su red que hace la traducción entre V4 y V6. Y ese router de borde está designado con un prefijo IPv6, y esa es la regla de mapeo básica. Entonces, nosotros lo que hacemos es, el BR hace la traducción en el hardware para utilizar las porciones de IPv6, queda solamente con las de destino de IPv4. Entonces, de manera similar, cuando en el entrante el destino IPv4 es el router de borde, el router de borde traduce aquí también, de manera que sabe cómo hacer el paquete de las direcciones V4 encapsuladas con el prefijo V6 para que pueda ser dirigido al CPE del suscriptor. Aquí tienen ustedes una red típica, bueno, no parece tan impresionante, ya lo sé, pero simplemente es para explicar lo simple que es la tecnología. Desde un punto de vista conceptual, para los suscriptores en general, tenemos un BNG, y el suscriptor de CPE hacia BNG es simplemente una sesión de suscriptor de IPv6. Solo tenemos por algún lado una router, pero técnicamente puede estar en cualquier lado. Y eso hace interfaz con la red de IPv4 pública. De manera que todos los componentes estándar de la red probablemente lo puedan utilizar también en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hace la traducción MAP-T, precisamente? Efectivamente, hay una traducción que tiene lugar dos veces. La más compleja es la que pasa en el CPE. Yo aquí lo llamo sin estado, pero no es 100% así, porque aún cuando la traducción de un B4 a un B6 es sin estado de Stakeless y se hace por las reglas que se pasan a través del cambio del CPE, sin embargo, hay también un componente que el B4 privado se traduce a un B4 público. Y lo más probable es que esté asociado a un cambio de fuente también. Y por esa razón tiene que haber una tabla sin estado dentro del CPE, pero eso no difiere del NAT44 estándar que ya hace el CPE por naturaleza hoy. Y ese es el segundo punto que yo decía. El NAT44, bueno, es exactamente lo mismo en este despliegue. El otro componente es la traducción del B4 ahora público al B6. Eso es sin estado y se hace en el CPE, además del reductor de borde. Entonces, la mejor parte de MAP-T es que permite conservar las direcciones, porque en múltiples CPE van a compartir los mismos IPv4 públicos. Y la porción específica es que en el despliegue de MAP-T, ustedes asignan un rango, un alcance de puertos. Lo pueden hacer con la cifra de puertos que quieran. Siempre tiene que sean múltiplos de 2 y 4 que se pueden asignar al CPE. Cuanto menos puertos le distribuyan al suscriptor, más CPE van a poder esconderse detrás de esa dirección de IPv4. Ahora, aquí hay una parte crítica, porque esto, hasta cierto punto, se está haciendo con NAT44 o con otros métodos disponibles. Podemos definir cuántos puertos puede usar un suscriptor. La principal diferencia es que en un escenario MAP-T, el suscriptor idealmente es doble pila. Es decir, que si los dispositivos son capaces... Piense, por ejemplo, un iPhone que entra en Google, o la computadora, el PC a Facebook. Esos son todos IPv6 nativos. Entonces, aquí no necesitan ninguna traducción. Ustedes van a poder ahorrar mucho si utilizan un despliegue de ese tipo. Entonces, allí abajo la barra lo explica, que para un puerto de 7 bits estándar, el número de bits que ustedes definen va a ser lo que se llama un port set, o un port set ID. Ese es, entonces, el rango por el que se identifica a este suscriptor. Entonces, en el despliegue de MAP-T, el CPE de un suscriptor se identifica por su prefijo de B6, junto con la identificación del set de puerto que estoy utilizando. Vayamos, entonces, a ver cómo se da una traducción estándar. A izquierda tenemos el punto final de IPv4. En este caso es uno de laptop. Tiene una dirección allí en amarillo, en privado. Llega al CPE, la comunicación, el paquete, y el IPv6 recibió una dirección pública, IPv4, a través del intercambio de HP, así como un set de puerto ID. La CPE ahora está haciendo un IPv4 privado, aún lo está traduciendo a uno público, y eso se muestra aquí en los dos rectángulos que traducen la fuente B4 amarillo a una pública que está en azul. Paralelamente, y esto también es muy importante, el puerto de fuente tiene que cambiarse, porque lo más probable es que el puerto de fuente del cliente no esté dentro de este rango, por lo tanto vamos a tener que hacer la traducción. Entonces, ahora estamos terminando con una fuente y un destino IPv4 perfecto, de manera que eso es la parte con estado, la parte de stateful, no difiere de lo que se hace hoy en día. Luego, la traducción sin estado, que compone una dirección IPv4 y la traduce a una dirección IPv6, es parte de MAPT. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos utilizando partes de la dirección IPv6, parte de ese estado, para terminar para las direcciones en azul. Y eso lo hacemos. El destino es lo más sencillo, porque estamos tomando el prefijo de IPv6 del router de borde y lo pasamos al IPv4 y lo mandamos. O sea que esto va a aterrizar en el router de borde que sabe cuál es el mapeo por defecto y cuál es el prefijo de IPv6 externo y finalmente va a dar el destino IPv4 público. En la fuente, del lado de la fuente, el CPE se le ha dado un prefijo IPv6 durante la configuración de HCP inicial. Tenemos la dirección pública de IPv4 traducida, adjuntamos el prefijo a la nueva IPv4 en azul y además agregamos el puerto como el objeto del número. Así que la dirección de IPv6 que acaban teniendo es el prefijo de CPE que es público, obviamente, y tenemos la fuente pública de IPv4, la de azul y con el port set ID. Y entonces eso se envía al router del borde. En el router del borde definido por la B4 sabe exactamente cuál es la extensión del prefijo y el sufijo y prefijo para el CPE y la configuración del puerto. Así que tiene que ser igual a la configuración del router de borde de MAPT y entonces sabe cómo agregar la dirección IPv4 y completar la dirección IPv6. Ok. De manera que los dos recuadros de la derecha es lo que acabo de explicar, es decir, cómo el router del borde usa el origen y el destino de la dirección pública de B4 de la dirección de IPv6. Es una tradición sin estado y generalmente un acelerador del hardware. esto parecería ser la misma diapositiva y básicamente lo es, pero lo que quería transmitir con esto es que si un cliente es doble pila, entonces en ese caso automáticamente el cliente utiliza la B6 de origen para el destino B6. En ese caso, el CPE no hace ninguna traducción, el paquete puede o no pasar por el border router y aparte de eso o a pesar de eso porque el destino de la dirección de B6 no es el prefijo del border router, en este caso entonces automáticamente pasaría el paquete y no estaría sujeto a ningún tipo de traducción. Creo que esto es el poder de este de pliegue de BAPT pasar de B6 de origen a destino y solo cuando tienen un destino B4 que es el que está. Entonces es que el CPE está haciendo la traducción de la mayoría del trabajo y el border router está transmitiendo el paquete. De manera que no es que quiera hacer marketing con esta diapositiva para MAPT pero quisiera destacar algunos de los beneficios que ustedes tendrían para realmente apalancar esta tecnología. Tienen la mayor reutilización de direcciones de IPB4 particularmente cuando están manteniendo el rango de los puertos a un pequeño tamaño. pueden mantenerlos a este tamaño pequeño porque la tecnología nativa de B6 es la que está ahí si el cliente es doble pila. Entonces se puede conservar muy bien y MAPT no requiere doble pila así que pueden tener mayores ahorres si logran realmente aprovechar esto. un par de ventajas y beneficios que es importante destacar por supuesto el espacio en el border router es algo muy interesante para los proveedores porque para distintas situaciones se requieren tener dispositivos adicionales y requerimientos de logueo y en este caso no hay requerimientos adicionales de logueo ni de implementación que sea necesaria aparte de lo que necesita el el servidor de HCP B6 por naturaleza también ayuda para separar el despliegue de B6 y B4 por supuesto que parte de la red tiene que estar habilitada para B6 pero pueden estar muy próximos unos a otros pero lo que recomendaría es tener un diseño por el cual el border router esté más cerca posible del internet de B4 y porque esto le da mucha redundancia la destinación del border router puede estar en direcciones de Anikas también así que pueden hacer correr el border router de múltiples gateways y no o sea esto permite tener un balanceo de carga y también una fantástica redundancia que es nativa en esta solución en dos minutos no bueno todo esto parece demasiado bueno para ser realidad pero lo es hay un par de excepciones en otras palabras MAPT no puede o sea el soporte de ICMP porque no tiene puerto es un poco engañoso así que la mayoría de las implementaciones no soporta nada más sin ser eco y esto es una cuestión a tener en cuenta si el border router sería la MAPT más pequeña y la fragmentación no es soportada simplemente porque en los fragmentos subsecuentes no hay información que se necesita para hacer la traducción y lamentablemente se nos está acabando el tiempo esta diapositiva resume los beneficios de MAPT creo que resulta bastante claro espero que haya podido transmitir las cosas lo mejor posible pero las ventajas de MAPT son considerables también tengo una diapositiva interesante que hace una comparación y acá se explican los detalles de las distintas tecnologías que existen y cuáles son las cosas a favor y en contra de cada una de las soluciones individuales la única consideración que escucho mucho de la gente de por qué MAPT no puede ser aplicable o no puede ser la implementación que desean usar es porque requiere un CPE que sea capaz de tener MAPT ahora lo bueno es que ya existe hace bastante tiempo y buena parte de la implementación de OpenWRT existe así que no sería tan difícil aplicar esta tecnología y las diapositivas que me quedan bueno acá capaz que les interesa esta estas son las diapositivas de respaldo que tiene detalles acerca de cómo hemos implementado esto el iOS XR de Cisco y algunos de los ejemplos de configuración que explican cómo es la configuración es súper sencilla para un border router y si quieren jugar con esto pueden copiarlo y pegarlo y puede funcionar perfectamente bien bueno se me está acabando el tiempo bueno cualquier cosa pueden comunicarse conmigo tenemos tiempo para una única pregunta y la pregunta está en español así que haré lo más posible para traducirla tú tienes que no tienes que cambiar nada así que vamos a minimizar las chances no cambies nada por ahora la pregunta la hace Hugo Rivera Martínez dice si ¿qué pasa si solo tengo un router CP conectado a internet en el cual la LAN tengo IPv4 y IPv6 y hasta el ISP tengo dos sesiones de EBGP y una para IB4 y otra para IB4 dice que no entiende bien la pregunta ni siquiera en español pero capaz que tú entendiste el concepto si me gustaría conversar más sobre este tema así que por favor comuníquense conmigo offline si entendí correctamente la pregunta como la dijiste en el despliegue de MAPT se necesitan dos partes la parte que se ocupa de la traducción de B4 de privado a público y por separado la encapsulación de la dirección B4 a B6 eso se hace en el CPE específicamente la otra parte es el border router de MAPT y entre medio tiene que ser IPv6 pero pueden estar lo más cerca posible como lo exige el despliegue de ustedes así que como mínimo tienen una LAN IPv6 sola únicamente el CPE y el border router que sería una mínima implementación sí es correcto Sander muchísimas gracias fue muy interesante es un tema que creo que no ha sido presentado en el pasado en las conferencias de la CNIC así que muchísimas gracias y estoy seguro de que vas a recibir preguntas de mi parte realmente pido disculpas porque se nos ha acabado el tiempo y hay otra pregunta bueno capaz que la puedes responder en el chat pero realmente tenemos que avanzar a la siguiente presentación muchas gracias y realmente valoramos que haya sido parte de esta actividad bueno muchísimas gracias por la oportunidad hasta luego muy bien muchísimas gracias Sander y ahora seguimos adelante con nuestra próxima presentación de Fernando Gont de Edge 1 que nos presentará sobre RFC 8981 extensiones para direcciones temporales para IPv6 Slack y te recordamos Fernando que contarás con 20 minutos para hacer tu presentación te doy la palabra adelante bueno ¿me escuchan y ven las diapos? ¿ya? te escuchamos todavía no vemos la presentación a ver ahí ¿ahora sí? perfecto perfecto bueno buenos días para todos mi nombre es Fernando Gont soy director de seguridad de la información en Edge 1 y en esta ocasión voy a estar haciendo una presentación sobre el RFC 8981 sobre extensiones para direcciones temporales para IPv6 Slack ok bueno comencemos con una breve introducción sobre este tópico de direcciones temporales básicamente si uno mira y analiza las direcciones Slack tradicionales estas tenían unas propiedades de privacidad bastante malas porque estas direcciones se generaban o se generan para quienes utilicen este esquema todavía embebiendo o incluyendo la dirección MAC de la interfaz de red correspondiente en el identificador de interfaz ¿sí? dicho de otra manera para generar una dirección IPv6 lo que hago es concatenar el prefijo de red que tengo en la red local con la dirección MAC de la interfaz de red subyaciente ¿sí? ahora este tema de incluir una dirección MAC en el identificador de interfaz básicamente se puede utilizar o a la práctica resulta en una super cookie es decir en incluir un valor que es globalmente único y estable ¿sí? que permite de alguna manera identificar al sistema que está haciendo uso de esa dirección en determinado momento esto ya hace varios años atrás hace más de 15 años estos problemas de privacidad se hicieron evidentes en el ámbito de IETF y entonces lo que se hizo fue introducir el concepto de direcciones temporales ¿sí? básicamente las direcciones temporales apuntan a generar direcciones IPv6 aleatorias y con un tiempo de vida reducido reducido artificialmente para realizar todo lo que sean operaciones de tipo cliente es decir conexiones salientes si así se quiere esto no soluciona todos los problemas de seguridad y privacidad que tenían las direcciones IPv6 tradicionales pero si en su momento lo que hicieron fue si se quiere mitigar o reducir el problema más apremiante que era esa situación en la cual cualquier sistema al exponer su dirección MAC en una dirección IPv6 básicamente revelaba su identidad y se podía hacer un traseo bastante fácil un tracking bastante fácil de ese sistema bueno ¿cómo funciona este esquema o cómo funcionaba este esquema de direcciones temporales especificado en el RFC 49-41 este es el esquema que hoy día es legacy pero fue la especificación actual de direcciones temporales hasta principio de este año ¿sí? bueno ¿cómo funcionaba? básicamente lo que dice este RFC esta especificación es que los sistemas que implementen esta norma van a generar direcciones temporales van a configurar direcciones temporales básicamente en adición o en conjunto con las direcciones estables es decir tienen las direcciones tradicionales estables y aparte generan estas direcciones temporales que básicamente se la genera utilizando un identificador de interfaz aleatorio en vez de la MAC address y obviamente limitando el tiempo de vida de manera artificial de ahí es que sean temporales y se introducen estos dos valores el tiempo de vida preferido para las direcciones temporales de un día y el tiempo de vida válido máximo para las direcciones temporales de una semana para el que esté familiarizado con lo que es IPv6 Slack esta es terminología tanto de prefer como de valid lifetime terminología de lo que es Slack ¿sí? y estos valores básicamente nos dicen que una dirección dada la vamos a utilizar para conexiones nuevas durante un día y se la puede utilizar como por tiempo máximo por un tiempo máximo de una semana ¿qué más podemos decir del RFC 49-41? bueno si uno piensa en la cantidad de direcciones concurrentes que un sistema puede tener en un determinado momento ese valor lo pueden sacar como el cociente de estos dos valores del tiempo de vida válido y el tiempo de vida preferido ¿sí? de vuelta para el que este cociente o esta cuenta les resulte como magia es simplemente utilizar la terminología y conceptos de lo que es Slack en IPv6 entonces cuando hacemos este cociente nos da que si yo tengo un sistema en una red que lo dejo conectado durante una semana en determinado momento voy a tener ese sistema va a poder estar utilizando siete direcciones temporales por cada prefijo ¿sí? un valor bastante elevado otras cosas que podemos decir del RFC 4941 es que las direcciones temporales están deshabilitadas por defecto esto es algo que la norma básicamente decía que este tiene que ser el comportamiento por default y hasta ahí esa sería básicamente la manera en la que tenemos especificado el RFC 4941 ahora analicemos un poquito cuáles son los problemas asociados con esto ¿sí? bueno el primero de los problemas tiene que ver con que el identificador de interfaz se regenera o se cambia solamente basado en cuestiones de tiempos quiere decir de que yo genero un identificador de interfaz aleatorio y con cierta periodicidad voy a regenerarlo o cambiarlo ese es el único factor que va a hacer que yo cambio o regenere ese identificador de interfaz ¿sí? entonces estos identificadores de interfaz se van a regenerar a períodos fijos con períodos fijos de tiempo es decir un período X en lo que habíamos visto antes en un periodo de un día otras cosas que suceden en consecuencia de únicamente cambiarlo en base al tiempo es que se puede utilizar el mismo identificador de interfaz para redes diferentes ¿sí? o también que si estoy conectado por ejemplo a una red que utiliza múltiples perfijos lo que se conoce como multi-homing en la jerga de IPv6 voy a utilizar el mismo identificador de interfaz para múltiples prefijos diferentes ¿sí? y la la consecuencia de estos ítems que yo mencioné recién es que se va a poder hacer posible o se va a hacer posible la correlación correlación basada en el tiempo correlación basada en el espacio y voy a tener también correlación en escenarios de multi-homing dicho de otra manera esto que yo estaba intentando evitar o mitigar con las direcciones temporales todavía se hace posible es decir la correlación de actividad entonces voy a dar algunos ejemplos concretos de correlación empecemos por ejemplo con lo que es la correlación basada en el espacio supongamos que tengo un sistema que comienza que genera un identificador de interfaz aleatorio en este caso por una cuestión de simplicidad coloqué ABCD pero obviamente eso sería un valor aleatorio de 64 bits mi sistema se me conecta a una red 1 ¿sí? en base al prefijo de esa red voy a configurar la dirección IPv6 colocando obviamente el identificador de interfaz aleatorio y si ahora me muevo a una red 2 fíjense que el prefijo cambió el identificador de interfaz sigue siendo el mismo ¿por qué? bueno porque la vida del identificador de interfaz está dada simplemente por el tiempo no hay nada que me diga que si yo cambio de red tengo que cambiar el identificador de interfaz cuando se venció el tiempo de vida de ese identificador de interfaz ahora voy a generar uno nuevo aleatorio en este caso 1, 2, 3, 4 y si mi sistema se mueve por ejemplo en el transcurso del tiempo a una red 3 ahora cambio el prefijo como pueden ver y ahora utilizo el nuevo identificador de interfaz generado me muevo una red 4 cambio el prefijo de red pero vuelvo a reutilizar de vuelta el mismo identificador de interfaz nuevamente solo varía en función del tiempo y lo mismo si voy un delta de tiempo hacia adelante genero un nuevo identificador de interfaz me muevo una red 5 genero una nueva dirección y si ahora me muevo una red 6 cambié el prefijo porque me moví de red pero el identificador de interfaz se mantiene constante en el caso anterior obviamente reutilizar un identificador de interfaz para distintos prefijos de red me permite la correlación de actividad lo cual no es deseable ¿qué es lo que pasa en el tiempo? ¿cómo puedo hacer correlación en el tiempo? bueno tengo dos cosas diferentes supongamos ahora no me muevo de red estoy todo el tiempo en la misma red pero se genera el primer identificador de interfaz y ahora yo realizo distintas actividades de red por ejemplo conexiones salientes a algún sistema tengo dos cosas ahí primero que obviamente en ese determinado periodo de tiempo voy a estar reutilizando la misma dirección IPv6 eso no hay nada nuevo acá obviamente mientras que yo reutilice esa dirección la actividad se va a poder correlacionar otra de las cuestiones que tengo que tener en cuenta es que como yo dije que los identificadores de interfaz se generan con cierta periodicidad cuando se me acaba ese primer delta 1 el tiempo de vida del identificador inicial ahora voy a generar un segundo entonces toda la actividad que haga en ese próximo delta de tiempo se realizará con este segundo identificador de interfaz obviamente algo que uno puede ver en esta diapositiva es que queda bastante evidente que una vez que transcurre el primer delta de tiempo del tiempo válido del primer identificador de interfaz luego pasa a usar uno que es diferente entonces cualquier atacante que conociera de cuánto se trata ese periodo delta de tiempo que obviamente es conocido porque lo especifica la norma básicamente puede inferir cuándo es que el identificador de interfaz va a cambiar es decir desde la primera vez que ve una dirección con su identificador de interfaz mide un tiempo delta y sé que luego de ese tiempo delta si el identificador de interfaz forzosamente va a cambiar lo mismo obviamente un delta de tiempo después generaré un nuevo identificador de interfaz y nuevamente la actividad será la actividad de red que realice ahora será con el nuevo identificador de interfaz entonces para cada delta de tiempo todo lo que haga con una misma dirección obviamente se puede correlacionar entre sí y la otra cosa que tenemos en cuenta acá que considerando la correlación en el tiempo es que como atacante yo puedo inferir o puedo adivinar o predecir cuándo es que el identificador de interfaz va a cambiar ¿por qué? porque el tiempo de vida obviamente está especificado por el propio estándar es un tiempo de vida fijo ¿sí? la tercera o el tercero de los escenarios problemáticos si así se quiere es un escenario de lo que se conoce como multihoming multihoming en IPv6 se lo llama bueno hay varias maneras de interpretarlo una de ellas es utilizar múltiples prefijos en una misma red entonces consideremos el caso en el cual tengo un sistema que se conecta a una única red es decir no me muevo de una red a otra y en base a la especificación de direcciones temporales genero el primer identificador de interfaz ¿sí? si esta red tiene dos prefijos como es este caso que lo tienen en negro y en azul voy a configurar dos direcciones una para cada prefijo utilizando el mismo identificador de interfaz temporal es aleatorio temporal pero utilizo el mismo para ambos prefijos un tiempo delta más tarde es decir cuando el tiempo de vida de este primer identificador de interfaz se terminó ahora voy a generar un identificador de interfaz nuevo y nuevamente lo mismo configuro direcciones para cada uno de esos prefijos pero con el identificador de interfaz nuevo obviamente fíjense que tengo dos prefijos diferentes que en principio parecerían de redes completamente diferentes es decir en base al prefijo no tengo manera de correlacionarlo pero si estoy utilizando un identificador de interfaz que es globalmente único que en principio estadísticamente se puede esperar y es el mismo para ambos prefijos yo como atacante puedo correlacionar la actividad de ambas direcciones y obviamente sucede lo mismo cuando un tiempo delta más tarde se genera un identificador de interfaz nuevo genero una dirección de vuelta para cada uno de los dos prefijos y ambas direcciones utilizan el mismo identificador de interfaz estos son tres escenarios donde básicamente la especificación de direcciones temporales permite la correlación de actividad algo que es obviamente no deseable otras cosas a tener en cuenta bueno es que una de ellas es que el tiempo de vida de las direcciones es tal vez demasiado largo yo mencionaba antes que el tiempo de vida válido máximo es de una semana y si uno piensa o concibe las direcciones temporales como algo que debe ser temporal bueno en materia de lo que es actividad de red una semana es muchísimo tiempo es casi una eternidad entonces es algo que uno en retrospectiva podría decir bueno debería ser un tiempo más reducido este tiempo de vida tal como yo lo mencionaba antes cuando uno toma en cuenta el tiempo preferido y el válido hace que tenga una cantidad de direcciones concurrentes algo elevadas y este tema de tener una cantidad de direcciones concurrentes es decir una cantidad de direcciones elevadas en un determinado momento del tiempo se hace problemático para dispositivos tales como aquellos que por ejemplo inspeccionan tráfico de neighbor discovery es decir porque tienen que mantener estado para cada una de estas direcciones otra de las cuestiones a tener en cuenta es que el RFC 4941 decía que las direcciones temporales se configuran o se generan en adición a las direcciones estables a las direcciones tradicionales es decir yo tengo que así todo con direcciones temporales se me exige todavía que genere direcciones estables y si bien para el caso general esto puede ser adecuado cuando uno habla de dispositivos móviles esto puede ser no deseable porque en el caso de un dispositivo móvil uno en general lo utiliza para consumir información es decir para actividades de clientes entonces puede no ser necesario utilizar direcciones estables por último el RFC 4941 nos dice que las direcciones temporales tienen que estar deshabilitadas por defecto la mayoría de las implementaciones que uno conoce de Ipergion 6 básicamente iban en contra de esta recomendación es decir habilitaban las direcciones temporales por defecto pero bueno la norma en sí me decía que estas direcciones las direcciones temporales tienen que estar deshabilitadas por defecto bueno estas son toda una cantidad de problemas presentes en el RFC 4941 que lo estuvimos usando durante un montón de años hasta básicamente principio de año en estos últimos años en conjunto con algunos coautores personalmente trabajé en una revisión de este estándar que a principios de este año se publicó como el RFC 8981 que tuvo básicamente como objetivo solucionar todos los problemas de la especificación de direcciones temporales tradicional ¿sí? bueno que resumiendo cuáles son los cambios que se introducen en el RFC 8981 primero que todo cada dirección temporal utiliza un identificador de interfaz diferente ¿sí? ahora ¿qué quiere decir esto? que no se reutilizan entonces cuando me muevo de una red a otra el identificador de interfaz va a cambiar sí o sí y por otro lado si me conecto a una red que tiene multihomen es decir que utiliza múltiples prefijos la dirección que configure para dirección temporal que configure para cada uno de esos prefijos va a utilizar un identificador de interfaz diferente ¿sí? entonces mitigo esos problemas de correlación que yo mencionaba anteriormente otra de las cuestiones es que en el RFC 8981 nosotros utilizamos tiempos de vida aleatorios para las direcciones acá tienen la expresión en el rango de tiempo digamos de cómo se se calcula el tiempo de vida para una dirección que va a estar en un valor aleatorio entre el 0.6 del tiempo preferido y el tiempo preferido ¿para qué nos sirve esto? bueno para que las direcciones temporales no se regeneren en periodos de tiempo fijos y determinados es decir con una frecuencia determinada sino que cada dirección temporal tenga un tiempo de vida aleatorio entonces se hace mucho más difícil poder predecir cuando estas direcciones se van a regenerar cambiamos los tiempos de vida también en particular cambiamos el tiempo de vida máximo válido lo cambiamos fue reducido de una semana a dos días y entonces tenemos un número máximo de direcciones temporales concurrentes de tres compárenlo esto con el valor de siete que es la cantidad de direcciones temporales concurrentes que teníamos en base al RFC 49 41 qué cosas más hicimos bueno quitamos el requisito de que haya que configurar direcciones estables entonces si vos tenés por ejemplo un dispositivo móvil podés configurar únicamente direcciones temporales porque la norma te lo permite eso es algo que es completamente nuevo y por último básicamente cambiamos el seteo por default básicamente entonces lo que decimos en RFC 89 81 es que las direcciones temporales se habilitan por defecto en este último punto en particular como yo mencionaba antes quedan dos minutos básicamente lo que hicimos fue matchear si así se quiere la especificación con las implementaciones reales algunos se preguntarán bueno publicaron la norma qué es lo que sucede en la práctica cómo está implementado esto bueno tenemos una implementación en OpenBSD que implementa toda la norma yo participé en parte de lo que es esta implementación tenemos tenemos una implementación casi completa en el kernel de Linux en esta también la hice yo y después tenemos también un parche para lo que es el kernel de FreeBSD que hasta donde chequeé no fue aplicado así que si alguno tiene contacto con desarrolladores puede consultarlos a ver si o puede insistir para que el parche se aplique conclusiones básicamente bueno la primera es que lo que es el desarrollo del RFC 89-81 se benefició mucho de trabajos de investigación que muchos de nosotros hicimos en los años recientes por eso básicamente este RFC esta última norma soluciona todos los problemas que tenía la RFC 49-41 y por último que gracias a haber trabajado simultáneamente tanto en la norma como en lo que es el estándar en sí básicamente se pudo reducir el time to market entonces para el momento en el cual el RFC se publicó que es en febrero de este año ya existía al menos una implementación completa de este RFC bueno no sé si tenemos alguna pregunta sí aquí hay una pregunta de John Velasco dice si se usan temporales ¿cómo se integra esto con las herramientas de seguridad que dependen de sincronización con directorio activo y que se ve afectado por el uso de múltiples direcciones para un único usuario? bueno la pregunta la pregunta es buenísima y te lo puedo resumir de esta manera en IPv6 tienes dos maneras de configurar direcciones DHCP versión 6 y IPv6 Slack el problema con DHCP versión 6 es que no es soportado con Android el problema con Slack es que es la anarquía misma entonces básicamente si vos querés poder trasear es decir querés poder mantener un mapeo de qué sistema está utilizando qué dirección no te va a quedar otra que de algún modo intentar forzar la utilización de lo que es DHCP versión 6 que puede o no ser posible u opción 2 o opción 2 utilizar alguna herramienta adicional algo que por ahí hasta el momento no venías utilizando para que realice un mapeo activo entre direcciones y sistemas puede ser un demonio que coloques en algún punto de la red o por ejemplo podrías correr alguna herramienta que lo que haga es consultar básicamente a mapeos que pueda establecer de manera dinámica el switch pero si tenés un problema en ese caso justamente por eso es que en muchos entornos de tipo enterprise se deshabilitan las direcciones temporales o inclusive se utiliza DHCP versión 6 en vez de lo que es Slack no sé si hay alguna otra pregunta no hay más preguntas bueno le agradezco a todos tienen en esta diapositiva mi dirección de correo electrónico así que si tienen alguna consulta adicional pueden sentirse libres de escribirme ¿Pueden ver mi pantalla? Sí podemos adelante bueno muchas gracias yo soy Kenneth yo soy Senior Advisor de Seguridad de Internet y Privacidad voy a compartir con ustedes esta plataforma Pulse Pulse con ustedes y por qué hacemos mediciones de Internet la Internet Society está comprometida a tener una Internet abierta segura y mide sin internet para promocionar estos valores así que en primer lugar esto no es un ejercicio académico donde tratamos de hacer que los datos sean accesibles para todos y este año todos nos dimos cuenta de qué importante es Internet y la meta es que mantengamos Internet así de abierta y segura usamos Internet para otros proyectos tenemos seis proyectos más con la Internet Society y por ejemplo desarramos IXP en el mundo y usan nuestros datos de medición para apoyar esto utilizamos datos de terceras partes para hacer nuestras mediciones tenemos como diez asociados también medimos las tendencias y producimos informes y mucho material para ayudar que avance Internet esta es la plataforma que tenemos Pulse Internet Org y tenemos cuatro áreas principales una son los cierres de Internet Tecnologías Habilitantes Resiliencia de Internet y Centralización de Internet en los próximos meses queremos completar los últimos dos pero vamos a ver los cierres de Internet ¿cuál es la definición que tenemos? Solo medimos los cierres intencionales cuando los gobiernes lo desconectan por alguna razón así que no medimos los apagones o ese tipo de cortes y tenemos una base de datos que se remonta hasta el año 2019 trabajamos con socios de datos y con CAIDA para medir estas cosas hacemos las mediciones en tiempo real y verificamos la salud de Internet y vemos cuando algún gobierno decide cerrarlo así que aplicamos dos criterios uno es que es artificial y necesitábamos una segunda fuente para verificarlo por ejemplo si un gobierno dice que quiere cerrar algo o hay una fuente confiada de noticias bueno es en esos momentos donde decidimos aplicarlo y también enviamos comunicados sobre esos cierres en general se piensa que estos cierres de Internet son malos así que queremos medir estos cierres que tienen lugar con qué frecuencia ocurren y por qué se producen y también transmitimos a los gobiernos que si bien puede pesar que puede ser bueno cerrar Internet no es bueno y también afecta a la población los datos que tenemos son de unos dos años pero la idea es que logremos tener estos informes del estado de Internet que mide y comunica todos los cierres que hemos medido pero esperemos que se realice pronto trabajamos junto con los distintos capítulos de la sociedad y por eso nosotros dependemos mucho de los capítulos que tenemos en distintas partes del mundo por ejemplo hace un par de semanas hubo un cierre y uno de los capítulos en África nos envió la historia sobre esto así que es una de las cosas sobre la cual dependemos fuertemente y nosotros recibimos comunicados o historias de todos no solo de los miembros de los capítulos así que si alguien tiene información acerca de algún cierre de Internet por favor comuníquense con nosotros para realmente que se sepa que estas cosas afectan a las personas realmente estos cierres de Internet y lo otro son las tecnologías habilitantes esto mide el uso mundial de las tecnologías de IPv6 de LS 1.3 de NSIC HTTP3 y HTTPS obtenemos los datos obtenemos los datos de distintas fuentes y también promocionamos la adopción de estas tecnologías los datos que tenemos son de dos o tres años y también medimos a lo largo del tiempo cuánto demoró en adoptarse esta tecnología y la idea es transmitir que esto es muy importante y queremos aclarar que es fundamental adoptar estas tecnologías y también en distintas partes del mundo promocionamos esto y les invitamos a los gobiernos y a las compañías que adopten esto estamos expandiendo esta lista constantemente así que si alguien tiene idea que quiera colaborar por favor se comunican con nosotros y con la comunidad técnica para realmente completar las cosas que se puedan usar para estas tecnologías para ayudar a estas tecnologías otra cosa interesante es que vamos a estar liberando la metodología para esto en una semana y esto el piloto se está haciendo en África y nuestra idea es llevarlo a nivel mundial en algún momento y con resiliencia lo que queremos ver es la salud de una red es decir si cuando algo cae si puede rebotar actualmente todavía no hemos descrito toda la metodología porque es muy detallada pero si recogemos muchos datos y vemos que lo que está pasando con las fibras de cable y algunas mediciones de las redes sondas de las redes en África todavía no hemos hecho todavía una liberación generalizada porque son muchos datos y pienso que nos llevarían unos dos meses porque estamos tomando midiendo unas 12 14 variables y lo que queremos decir es cómo es la resiliencia de cada país pero no hemos tenido tiempo de hacer todo el estudio de los parámetros o sea que a partir de la semana que viene van a tener novedades y luego realmente la meta de todo esto por lo menos en África es empezar a hacer establecer relaciones con las empresas y los países y los gobiernos y hacerlos la red más resiliente y como decía se trata de un programa bastante complejo o sea que nos queremos concentrar primero en África particularmente porque las redes de África son particularmente vulnerables comparado con por ejemplo los Estados Unidos o sea que esperamos aprender algunas lecciones en ese proceso y ver de qué manera nos puede ayudar en otros países finalmente la centralización de Internet que tampoco que bueno nosotros trabajamos con una serie de investigadores externos para ayudarnos a medir hasta qué punto está centralizada la Internet cuántos actores hay que dan la infraestructura desde las compañías las empresas los gobiernos quién es propietario del servicio tiene propietario de cada cosa no es que estemos juzgando si esto es bueno o malo no es esa la idea no queremos decir no queremos atribuirle un juicio de valor pero sí queremos ver de qué manera funciona y seguiremos midiendo los parámetros año tras año para ver si cambia esto es a nivel global no es particularmente en una región la metodología para esto también la vamos a liberar antes de liberar los datos pero todavía no estoy seguro de cuándo va a hacer es un poquito más adelante en el proceso si tienen alguna pregunta con toda libertad mándenos una un twitter a arroba y soca o si me pueden me pueden contactar a mí personalmente para este proyecto nosotros colaboramos con la comunidad para todos y queremos tener nuevas ideas de nuevas áreas como para agregarlo a las áreas actuales nos pueden escribir y tomamos recibimos también consultas y tenemos blogs y en cada blog escribimos historias o sea que si ustedes quieren escribir un blog sobre DNSSEC o de lo que sea nos pueden escribir y estaremos muy contentos de trabajar con ustedes en eso y bueno yo creo que eso es todo muchas gracias por su tiempo y por favor si tienen alguna pregunta me lo hacen saber si tienen alguna pregunta sobre la resiliencia ese es un proyecto muy interesante realmente y me pueden contactar porque ese es uno de los temas en que me gusta entrar en profundidad con cifras y gráficos Hola Paula Ale ¿tenemos alguna pregunta? Sí hay una pregunta en la sección de Q&A el señor Oscar Robles Garay la está realizando la voy a leer en español sin embargo está en inglés Kenneth la podrás buscar en el Q&A box Just give me one second I assume sobre las mediciones centralizadas van a generar algún estimado de medición de años previos o solamente mediciones del momento Sorry could you repeat that my audio cut out for a second there ok great oh great yep si lo está leyendo porque no había visto que estaba en escrito ya en inglés es una pregunta realmente buena bueno nos tentamos por ir a ver las mediciones de años anteriores pero si hicimos el 19 y el 20 pero antes de eso era muy difícil encontrar buenos datos para ese modelo que estamos construyendo desgraciadamente o sea que en realidad empezamos del 19 en adelante antes era difícil conseguir esos datos desgraciadamente no hay más preguntas bien perfecto Ale muchas gracias y muchas gracias Kenneth thank you so much Kenneth thank you very much thank you very much bueno entonces seguimos adelante con la siguiente presentación que será realizada por Rodrigo Peña consultor para ISPs en Chile y él nos presentará sobre ASPATH software de código abierto para colección de rutas te recordamos Rodrigo que contarás con 20 minutos para hacer tu presentación así que adelante bienvenido ahora estoy compartiendo la presentación un momento ahí está super perfecto bueno mi nombre es Rodrigo muchas gracias por la presentación y hoy le vengo a presentar este software que he estado trabajando en el último año se trata justamente de un software código abierto para monitorear los colectores de rutas el último año he estado trabajando con distintos problemas de internet medianos y pequeños y en alguna ocasión he tenido algunos problemas que me imagino que también son familiares con por ejemplo he pasado 25 horas del día en bgp.h.net tratando de diagnosticar problemas de ruteos y usando todo tipo de herramientas entonces si ustedes son igual que yo pasan mucho tiempo en bgp.h.net operan redes o simplemente son usuarios técnicos que les gusta estar al tanto de lo que ocurre con el ruteo les va a interesar este proyecto una de las labores típicas que tenemos como operadores de red simplemente es cuando llegan los tickets llegan los llamados de que una página no funciona no carga y idealmente nosotros empezamos a diagnosticar ojalá en ese momento y si estamos bien preparados antes de que ocurran el reclamo cuando una página no funciona bueno tengo distintas herramientas si un problema de resolución de dns vamos con dig lo esencial hacemos un ping a ver si alcanzamos al destino y cuando ya empezamos a entrar un poco en detalle empezamos a usar show ip bgp traceroute y acá es donde ya se empieza a poner más difícil porque estas herramientas como bgplay que es muy buena de hecho es desarrollada por máximo que va a presentar un poco después de mí estas herramientas no reflejan desde el punto de vista de nuestro router de borde sino desde otros colectores de ruta o de la información de la tabla global en este caso bueno ahí es donde yo procedo a ya a entrar el router de borde en nuestro propio router empezará la tabla de ruteo y en el caso del usuario de microtech eso puede ser una decisión complicada sabemos bueno la gente que ha usado microtech va a entender esta animación pero se lo explico igual a partir de las 15.000 20.000 rutas microtech cuando uno va a revisar la tabla de ruteo uno arriesga que el router se congele lo cual entonces te deja la disyuntiva o entiendo que está pasando o mejor me quedo tranquilo para no afectar al resto de los usuarios congelando toda mi red entonces se torna un problema poder entender realmente lo que está pasando con nuestras propias redes usando las herramientas que tenemos actualmente o bien puede ser muy lenta y ya pensemos que no se congela el router te atrevista a apretar el botoncito y aún así el problema ya se puede haber ido y no encontraste nada cuando ya estabas recién buscando en tu lista de comandos como filtrar por ASPAD en el show IPvGP quizás ya no hay nada en ese momento ya llegaste tarde y tampoco hay que sentirse mal porque no todos tenemos monitoreo 24-7 para este tipo de incidentes los usuarios afortunadamente ya no van a estar reclamando y tienes dos opciones o si es con tu vida pues que todos ya están felices o quieres ir más allá y entender qué pasó hacer un análisis post-mortem y así evitamos que nuestra red pueda volver a sufrir algún tipo de evento similar en el futuro personalmente creo que investigar este tipo de evento es súper importante para mantener una mayor para lograr un mayor robustecimiento de nuestra red pero también para no estar tranquilo con este tipo de eventos que pueden afectar a la privacidad de nuestro usuario o bien a la estabilidad de nuestra red y pueden ser ocasionados por terceros en muchas ocasiones entonces personalmente si son como yo no van a ser felices si es que no logran llegar a la ocasión del problema entonces si eres de los míos y quieres saber realmente qué ocurrió en este evento ¿qué pasa si te digo que existe una forma de realizar históricamente las tablas que recibe o sea las rutas que reciben tus routers de borde y de manera interactiva desde tu navegador? suena demasiado bueno para ser verdad pero eso es lo que he estado trabajando en el último tiempo tratando de lograr que esto sea posible con ASPAD que es el software que estoy desarrollando he logrado implementar un navegador de rutas BGP proveniente de tus propios colectores de rutas o bien incluso de información de terceros de la misma forma que muchas WISP capturan metadatos de las sesiones de sus usuarios con NetFlow y lo almacenan en esta base de datos que pueden crecer mucho en el tiempo con este software quiero lograr algo similar pero con la tabla de ruteo de su servidor de borde de manera que ustedes puedan tener un registro histórico de cómo se va moviendo la tabla de ruta originalmente la intención de este software era hacer simplemente un BGP un BGP.h.net pero open source sin embargo a medida que uno va desarrollando software uno encuentra cuáles son las fortalezas cuáles son las partes más interesantes que podamos nosotros cooperar de red sacarle provecho porque si bien si voy a hacer un clon de BGP.h.net probablemente no va a tener mucha utilidad porque va a ser lo mismo al final lo más importante que logré en el diseño de este software es que es desplegarle de manera privada es decir cada uno de ustedes puede tener de manera dentro de sus redes de gestión pueden revisar sus propias tablas de manera que no tienen que publicar nada al resto para mantener así la privacidad y confidencialidad de sus redes también todo esto con el licenciado bajo la licencia de MIT que más adelante les voy a explicar de qué se trata bueno cómo funciona aquí ven una animación de cómo se ve la interfaz del software si se fijan en la franja de columna izquierda tienen distintos filtros que pueden usar de manera simultánea todo esto está ocurriendo en el navegador y de esta manera pueden ir explorando por las tantas rutas pueden tener 20.000 30.000 40.000 rutas me queda una y probar con todas las completas pero al menos hasta 120.000 he visto que funciona bien así que al menos hasta el intercambio de Brasil está funcionando tenemos que ver cómo va más lejos y pueden también filtrar por el largo de prefijo entonces de esa manera van buscando lo que necesiten encontrar presuntamente como les contaba un incidente puede ser un hijack BGP un BGP leak y otras situaciones que pueden ser desde muy graves a puede ser algo que no tenga mucho impacto entonces es muy lindo y todo es decir es una buena interfaz pero veamos realmente ponganlo en acción mientras estaba desarrollando los primeros filtros que son los que se ven en la animación encontré unos casos interesantes un caso típico o que me encontré mientras estaba probando los filtros es justamente buscar anuncios extraños cosas que no sé si deberían estar en una tabla de ruteo de algún intercambio de tráfico o global en algunos casos si se fijan acá en la animación estoy buscando por direcciones IP mnemotécnicas es decir por los bloques 8 de 1 al 12 y generalmente se usan para ejemplo y si se fijan cuando estoy llegando al bloque 11 hay unos anuncios que son extraños es decir que un prog de internet lagnik no me suena que tenga anuncios en el 11 y bueno al hacer una búsqueda posteriormente me di cuenta que ese espacio IP correspondería ni más ni menos al departamento de defensa de Estados Unidos y está siendo anunciado por un par de ISPs en Chile si bien probablemente no hay ningún usuario afectado por esos bloques 24 que están anunciando está mal es decir no tenemos que aceptar ese tipo de anuncios en nuestras redes porque pueden anunciar otros bloques que sí pueden afectar a los usuarios entonces acá acabamos de descubrir un hijack BGP usando la herramienta otro caso que me encontré a todo esto todo esto está reportado no hay ningún zero day acá todo ya tratamos de gestionar oportunamente con los proveedores otro caso fue un BGP leak que encontramos en la interfaz por ejemplo en este caso estoy usando más de un filtro de manera simultánea si se fijan busqué primero con el ASL de Microsoft usando el nombre y es una de las gracias de esta herramienta porque les permite además poder buscar distintos ASN que mantengan el nombre de la organización de Microsoft por ejemplo en este caso Microsoft tenía dos ASN el 8075 y el 8068 si no me equivoco de esa manera busquen los dos simultáneamente como Microsoft está en Chile con un punto de presencia de esta tabla de ruteo es de Chile esperaba tener ASPAD cortos pero sin embargo si se fijan hay unos bastante largos acotando luego con el filtro de ASPAD se encontró el BJP League también fue reportado y también se solucionó a esta altura ¿cómo se implementa el software ASPAD en sus organizaciones? o también como les contaba incluso puede que hay dos formas de usarlo puede que lo usen sin incluir sus routers de borde usando información de terceros o usando la información que vengan de sus propios routers actualmente estamos considerando dos métodos para implementar esto uno es con los dumps de Quagga que estamos logrando que el software pueda aceptar cualquier show IPBGP el output de ese comando y lo procesa y lo incluye en la base de datos de esta manera podemos trabajar con todos los dumps de PCH que es esta organización que tiene muchos colectores de ruta a lo largo del mundo actualmente he puesto mi foco en este primer paso porque nos da acceso a mucha información que ya estaba disponible antes pero complicada poder explorarla porque PCH solamente dispone al público los activos de esta manera podemos visualizarlo y mediante un colector GoBGP que sería la forma que ustedes pueden incluir sus propias tablas de ruteo sus propias sesiones BGP en este software ¿cómo funciona el software? bueno en este diagrama les muestro a grande rasgo los componentes del software contamos con un frontend que es justamente la interfaz que ustedes pueden explorar un backend que está compuesto por distintos procesos los grabbers serían todos los procesos que permiten obtener las tablas de ruta de fuentes externas ya sean sus routers o PCH por ejemplo el sitio web de PCH una vez que tenemos los datasets en nuestra base de datos los pasamos a procesar en este caso para los datasets de PCH ejecutamos un parser de Quagga y finalmente el software convierte todo el dataset a SQL el cual termina siendo almacenado de manera relacional en una base de datos PostgreSQL con TimescaleDB es muy importante esto último porque si bien estamos trabajando aparentemente con Big Data no lo es no lo es porque lo estamos consultando de una manera que sigue siendo eficiente almacenar relacionadamente bueno para el mecanismo de cómo implementarlo dentro de tu ISP a continuación ya les muestro un diagrama que les es más familiar un diagrama de RedSimple donde basta contener un servidor que tenga capacidades de virtualización con Docker donde vamos a correr tres contenedores uno para la base de datos uno para el frontend y backend y otro con el colector de rutas GoBGP de esta manera ustedes pueden implementar este software con cualquier vendor que soporte BGP no hay ningún problema pueden usar Cisco Huawei Uniper Microticle lo que se les dé la gana si alguna ley sutil diferencia puede existir por ejemplo que Microticle no soporta la extensión AdPath que les puede ser útil ya lo han mencionado en este evento pero AdPath les permite configurar una sesión BGP para que no no solamente envíen la ruta activa sino también la inactiva de esa manera pueden tener más información disponible de manera histórica bueno este software está en desarrollo como les contaba llevo un año trabajando ya en esto entre el diseño encontrar por donde avanzar y esperamos dentro de este semestre y en los últimos próximos meses tener un lanzamiento estable el código ya se encuentra disponible en nuestro sitio de GitHub y la idea también es que si ustedes también saben desarrollar puedan colaborar porque este es un proyecto de código abierto y eventualmente vamos a hacer un lanzamiento estable y vamos a empezar a agregar features que pueden ser útiles por ejemplo para compartir puntos de vista con otro ISP así que ustedes tienen colegas que también están ejecutando software puedan intercambiar sus puntos de vista bueno y también un llamado a todos los operadores de red que puedan estar interesados en este software y también desarrolladores particularmente el backend de este software está hecho en Python y el front lo estamos desarrollando en JavaScript Ruby al final lo descartamos un poco para mantener un ecosistema más familiar con las redes porque Python es básicamente todo lo que se está usando en este momento y también invito a visitar el sitio web del proyecto y a suscribirse al newsletter en caso de que quieran saber cuándo va a estar realmente estable para operar pero por el momento estamos buscando aquellos temerosos que quieran probar el software en sus etapas iniciales bueno y también último detalle licencia de MIT ¿qué significa esto? que pueden hacer cualquier uso distribución y modificación del software sin ningún problema sin ninguna restricción de esta manera eliminamos cualquier fricción legal que pueda existir en organizaciones grandes por ejemplo de adoptar el software y si ustedes tienen un equipo de ingenieros de software en su empresa desde mañana o incluso después de esta presentación pueden empezar a trabajar en el proyecto y adaptarlo a sus propias necesidades y ojalá contribuir de vuelta al proyecto pero no es necesario que construyan de vuelta es decir que pueden adaptarlo y no hay ningún problema en asuntos legales ojalá bueno todas las preguntas que tengan háganlas por el Q&A de Zoom mientras tanto tenemos un poco de tiempo disponible les voy a mostrar cómo se ve la plataforma en acción actualmente estoy corriendo en mi computador un deployment de la de la aplicación ya creo que lo pueden ver es bastante simple lo más importante es justamente la vista de ruta si se fijan ahora en este sistema estoy corriendo estoy monitoreando dos colectores de ruta en dos intercambios de tráfico y tengo esta cantidad de información tengo una base de datos con todo el sistema autónomo y sus nombres para poder hacer una búsqueda por nombre como la que vimos en el caso de Microsoft y los routing snapshots corresponden a cuántas versiones históricas existen para para poder revisar entonces vamos acá a la categoría de exchanges acá bueno anoche acasí agregar a cabase que también es un intercambio muy grande que quería probar hace tiempo actualmente estoy probando con pitchil y cabase ambos son intercambios donde existen colectores de rutas de psh eso tienen en común y por eso soy capaz de mostrar acá sus rutas por ejemplo vamos al caso de pitchil bueno acá se ve un poco más distinto a las animaciones porque he avanzado un poco si se fijan el último snapshot disponible acá es del 21 de diciembre de 2020 y acá podemos repetir el experimento por ejemplo acá voy a incluir el filtro de CIDR para encontrar estos anuncios IP que al 21 de diciembre de 2020 todavía estaban disponibles y creo que en la actualidad todavía sí veamos si está en la actualidad por ejemplo si yo me cambio a cabase ahora estoy en el 11 de mayo es decir estoy ayer en cabase y yo puedo buscar el mismo bloque y efectivamente este hijack BGP se está anunciando a cabase a través de internexa si no me equivoco con con los ASN me imagino que también sí perfecto bueno ahí una pequeña demostración no nos queda mucho tiempo para preguntas bueno acá me dicen hay una pregunta buenos días me interesa probar el software a qué correo puede enviar la solicitud bueno particularmente te recomiendo entrar al sitio web y aquí hay más información de proyecto que van a poder encontrar también estoy disponible en el discord del evento para que después de la presentación podamos conversar si están interesados en involucrarse en el desarrollo o en ser un 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 ningún problema eh tenemos más preguntas eh Rodrigo eh perfecto si bueno te habla Alejandro Acosta cómo estás un gusto saludarte qué tal muy breve Rodrigo era para comentarte ya que veo que estás pendiente de todo en el chat hay un comentario del señor Maximiliano Colus que le indica Rodrigo si no tienes soporte de FortiGate aún te puedo armar un parcer perfecto justamente ese tipo de colaboración es lo que estamos buscando eh yo estoy haciendo lo más eh humanamente posible para lograr al menos tener un parcer de Quagga pero justamente ustedes pueden eh clonar el repositorio y ser eh colabore activo del proyecto o sea podemos conversar y nos ponemos de acuerdo para que puedas para que yo te pueda ayudar a a desplegar este software en tu en tu instalación y así puedas empezar a probar tu parcer de FortiGate de todos modos eh para bueno como hablando de vendors una forma sería de de esa manera para poder eh para poder eh importar datasets que ya existan del show IP BGP versión Fortinet o bien también podrías configurar mediante GoBGP un peer hacia tu FortiGate y así consigues las rutas de manera estándar tenemos los dos caminos pero justamente es un muy buen objetivo que en el futuro incluso quizás no necesitemos GoBGP podamos usar otras implementaciones eh además de de la propuesta y si no digo que no hay más preguntas como les recordaba eh voy a estar eh en el Discord eh disponible de Lagnic y también pueden ojalá suscribirse eh al newsletter en el sitio del proyecto perfecto muchas gracias bueno buenísimo Rodrigo muchas gracias por tu presentación vamos a aprovechar que tenemos unos minutos eh para para que se animen y aprovechen esta instancia de poder realizar alguna pregunta en el Q&A eh para Rodrigo así que los animamos a que aprovechen esta instancia bueno aquí vemos en el Q&A que Augusto Maturín esta no la leímos ¿verdad? ingresó Rodrigo ¿estás ahí? eh sí eh veamos perfecto están trabajando en algún manual de instalación para montar todo el entorno muy buena pregunta eh la idea es que sea lo más simple posible eh estamos intentando que sea un proyecto portable es decir que tú eh puedas mover la carpeta entre servidores y solamente necesitas que el server tenga Docker y tenga dirección IP efectivamente vamos a estar trabajando en la documentación y pero es siempre el foco en que no sea un software para desarrollar sino para operar de red no necesitas hacer programas Python para usar el software eh sí para contribuir en él pero no para desarrollar o sea no para utilizarlo eh como ISP no necesitas saber programar perfecto eso sería muchas gracias Ariel también acá felicitaciones muy buenos proyectos pronto me sumaré como colaborador en el Gija perfecto hemos hablado con Ariel hace mucho tiempo eh una de las primeras generaciones se trataba de un proyecto que él hizo antes también muchas gracias bien también en el chat te están felicitando Rodrigo así que buenísimo les los invitamos a todos a que aprovechen a mandarle consultas a él por el correo electrónico si podés Rodrigo dejar en el chat tu tu correo para bueno futuras consultas que te quieran hacer y lo mismo para todos los presentadores que ya estuvieron y que quedan por delante ahora entonces agradeciéndole a Rodrigo nuevamente vamos a continuar a seguir adelante y darle la bienvenida a Ariel Antigua coordinador de seguridad de sistemas él nos presentará sobre automatizando BERT y tener BGP sin morir en el intento les recordamos te recordamos Ariel que contás con 10 minutos para hacer la presentación así que te doy la palabra adelante y bienvenido saludos mi nombre es Ariel Antigua y como dice Paula soy coordinador de seguridad de sistemas con cierto amor hacia BGP y enroqueamiento aquí creo que me excedí un poco con el título y y creo que a muchos les ha pasado que intentando crear ciertos filtros tienen digamos inconvenientes la idea de la presentación es mostrarles una pequeña aplicación que les permitirá realizar configuraciones para BERT y para poder tener BGP como muchos saben otros no BERT es una suite de enroqueamiento que nos permite tener BGP y otros protocolos la idea de esta presentación es mostrarles una pequeña herramienta que se llama BGP que es un configurador un generador de configuraciones para BERT no es un proyecto que yo creé es un proyecto más bien que yo cloné en GitHub y que le apliqué ciertos cambios para algunas configuraciones que yo quería tener en unos routers personales que es donde corrobé una ventaja de tener esto con BCG es que puedo tener el archivo de configuración con un archivo en llame lo puedo tener guardado en Git y allí puedo hacer una versión control o sea controlar toda mi configuración ya sea para uno dos tres veinte veinte servidores que funcionen como routers de BERT otra otra opción también es tener Ansible y con Ansible podemos automatizar digamos automatizar y controlar de manera centralizada todas esas configuraciones de esos en un escenario de red tenemos un servidor o sea un servidor de Linux que lo convertimos en un router usando BERT tenemos un solo servidor la tarea sería relativamente fácil porque es un solo archivo de configuración que estaríamos editando y manteniendo y se complica un poco más cuando ya decimos que tenemos tres cuatro cinco que tenemos múltiples conexiones con otros participantes y en cada servidor tendríamos instalado la aplicación de BCG y con esta aplicación mantenemos la configuración independiente para cada para cada servidor para cada router de un archivo YAMI como comenté y ahí tendríamos centralizada la configuración bastante fácil porque ya no tenemos que lidiar con filtro no tenemos que lidiar con todos los de manera independiente aquí les muestro un pequeño escenario de red ya un poco más abarcando ya lo que serían los enrutadores de otros de otros de otros de otros de otros partners también aquí un pp y xp pero nosotros nos estaríamos enfocando en esta parte de acá que son los los routers que nosotros controlamos tenemos aquí un router 01 un router 02 y un router 03 en el router 01 tengo un upstream a internet tengo una conexión puede ser que tenga vgp allí o no y aquí los cambios los estaríamos haciendo en el router 02 en el router 02 adquirimos una conexión a un xp donde estaríamos haciendo peering con un route server y posiblemente estaríamos haciendo peering con otros miembros de ese xp esto acá es un pequeño ejemplo de un config.yam donde podemos ver aquí que tenemos el número autónomo de nuestra organización tenemos un router ID tenemos los prefijos acá que que tenemos asignado por la NEO o otros RIR y de este lado podemos ver un pequeño una pequeña descripción de las opciones que tenemos disponibles todo esto está en el en el repositorio de aquí toda la documentación todas las opciones disponibles para configurar y ya aquí en esta sección podemos ver que tenemos un espacio de peers en esta parte donde decimos cuáles son los los routers con vgp remotos a los que queremos levantar una sesión vemos que aquí tiene un SN el 6495 que viene siendo el SN del xp con un nombre le digo que es un tipo peers y le digo acá cuáles son los dos IPs con los cuales estaría estableciendo esa sesión aquí tenemos aquí tenemos más opciones que podemos agregar a nuestro archivo config.yaml la aplicación también soporta otros formatos soporta json también o sea que si si eres de la persona que no te gusta yaml que gusta json es una posibilidad de configurarla de esa manera una dependencia que tiene la aplicación bsg es bgp q4 que es la usa para descargar los los filtros los y cosas que se podemos publicar en pdb como el el límite del perfil que vamos a anunciar y otras cosas más lamentablemente en en ubuntu server en la versión 20.04 tenemos que instalar bgp q4 de manera manual ya que solamente está disponible en los paquetes de la versión 3 creo que ya en ubuntu 20.10 si está disponible en los paquetes de la versión 4 bueno aquí ya nos dicen que estamos disponibles para levantar una sesión bgp con lxp en este caso xpdo es cierto sentí ironía que sí que así es ya entre británica tenemos un equipo que estamos a punto de lanzar ya para operar luego de hacer la configuración podemos tener una opción que es drive run con esta opción veremos que nuestra configuración que agregamos está correcta y luego podemos ejecutar la aplicación bcg sin ninguna opción esto automáticamente lo que hace que crea todas las configuraciones de bir en el directorio por defecto que es etc bir ahí estarán todas las configuraciones y también la herramienta hace un reload o sea la herramienta va a a iniciar el demo para que cargue todas las configuraciones que hemos agregado en nuestro archivo estas son las opciones que tenemos disponibles al momento de ejecutar la herramienta tenemos debug drive run como les comenté también tenemos una opción que nos permite que la configuración generada almacenarla en otro en otro directorio que no sea el default para poder revisar antes de aplicar una configuración que haga un cambio masivo aquí se puede ver aquí tengo una captura de pantalla donde se ejecutó bsg y se puede ver que todo pasó correctamente y se creó el de la nueva configuración hacia el xp beer.com es el principal archivo de configuración que tenemos disponible pero si la herramienta no soporta alguna configuración adicional que se quiera se agrega en el código o podemos crear archivos manuales con este formato de include le ponemos un nombre y la el demo lo que hará que cargará estas configuraciones dentro del proceso en el momento de hacer un reload esto puede ser un ejemplo se puede dar el caso que yo necesite configuraciones de ocp y de esta manera lo puedo cargar en el demo de aquí vemos lo que lo que se creó se creó un archivo cuando ejecutamos bsg se creó un archivo con este nombre que es simplemente el nombre el número autónomo y el nombre que yo decidí poner dos minutos ariel sí entonces acá podemos correr rapidito rapidito si se ve la pantalla acá si ven acá pueden ver que solamente tengo dos sesiones y esos son a los a los otros routers que yo controlo pero sí acá voy a agregar digamos que tengo mi sesión aquí ya que la la salvé para conectarme al al xp que le digo ahora aquí ejecuté en el proceso lo que hace que vuelve y reconfigura todo lo que tiene en la capturación y luego con un show pronto puedo ver que ya tengo una sesión nueva que se llama ixp tov4 eventualmente aún no tenemos ipc en esa sesión pero sí pueden ver que se estableció inmediatamente la sesión con el xp y todo fue agregando estas líneas de acá ahora si digo que me quiero conectar con un peer que está en la misma red del xp con el p número 11 hago lo mismo y paso a configuración y vuelvo y corro el archivo el ejecutado lo que puedo ver en mis sesiones que ahora tengo otra nueva sesión de vgp hacia en este caso le puse el peer número 1 ese es un miembro del xp que por una razón u otra decidí tener una sesión directa con él y así es sencillo sobrevivir a las configuraciones de vgp en este caso el proyecto está muy bueno en git si quieren lo pueden ver la idea que tengo es mandar esos cambios a los stream para que sea una sola herramienta y no tener los transport siempre si tienen alguna pregunta está acá en presentación bien muchísimas gracias Ariel por tu presentación si tenemos unos minutos para ver si recibimos alguna pregunta los animamos a todos como dije anteriormente que aprovechen esta instancia para poder realizar alguna pregunta en el Q&A y mientras tanto le pregunto a Ale si tenemos alguna consulta no en este momento no hay nada por aquí sin embargo como tú mencionabas no sé incentivamos a la gente que por favor aprovechen la oportunidad aquí llegó algo llegó una pregunta del señor Pablo Mansor indica hola buenas BGC es compatible con la versión 2.x de BERT 1.6 o ambas actualmente es compatible con 2.0 en adelante gracias Ariel gracias Pablo por la consulta alguna otra el señor Santiago aquí llegaron algunas Santiago Agio pregunta muy buen trabajo ¿cuáles son las diferencias con a route server? con a route server en realidad el route server es un usabird pero el engine que genera configuraciones lo hace orientado a un servidor de rutas para un xp no para un consumo como un router de borde o sea ESG es para configurar mi linux como un router de borde ok muchas gracias Ariel este bueno quizás quedará para una un minutito para una más si adelante no llegó una pero llegó un comentario este comentario Ariel el señor Edgar Rojas indica excelente iniciativa el señor Mauricio también coloca excelente presentación Ariel gracias perfecto bueno les agradecemos a todos por las preguntas que se animen a aprovechar este momento así que gracias nuevamente y ahora vamos a dar el pase a un break largo pero para quienes quieran quedarse los invitamos ahora mismo a la tertulia BGP RPKI seguido de un Cajut patrocinado por Amazon Web Services así que los invito a que se queden un ratito más y le doy la palabra a Guillermo hola bueno gracias Paula bueno la idea de este espacio es hacer lo que llamamos una una tertulia vamos a estar junto con con Erika Erika Vega Nicolás Antoniello y Tomás Lynch no sé si están por ahí ya conectados lo veo Tomás Erika es único bien bueno para empezar como hablamos de una tertulia no sé si todos conocen lo que busqué fue que es una tertulia en Wikipedia y la definición es una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema que puede ser desde la política de deporte hasta cualquier tema de arte ciencia filosofía para debatir informarse o compartir y contrastar iniciativas noticias y conocimientos es básicamente eso pero lo que dice además es suele convocarse durante la tarde o noche en lugares públicos con un café o una cervecería así que bueno lamentablemente no podemos por ahora estar con las cervezas pero esperemos entonces que estas tertulias que empezamos ahora con los eventos online tengan continuidad en los eventos presenciales y en vez de hacer esa bof con ese nombre tan horrible hagamos nuestras tertulias que son más de la región bueno la idea es hablar de un poco de BGP y de RPKI pero y del roteo en internet porque RPKI para asegurar el roteo en internet pero entonces lo primero que quiero es Nico preguntarte por qué BGP por qué no usar otra cosa que ya contemple el tema de seguridad por ejemplo Nico hola qué tal qué tal Guille qué tal todos estaba pensando que la tertulia la tertulia va a ser todo lo que vos dijiste menos formal y periódica digamos este por qué BGP no hay más remedio que usar BGP no es el protocolo que se utiliza como por excelencia digamos para roteo inter sistema autónomo y bueno entonces BGP hay que usarlo y después bueno agregarle todas las extensiones de seguridad que podamos que hayan disponibles y aparte porque ya lo tenemos configurado bueno se me quedó callado Guillermo no sé si no esperabas esa respuesta qué dijo ustedes me escuchan bien sí sí escucho ah perdón me escuchan a mí también me parece bien me sorprendiste esperábamos media hora esperábamos media hora Nico por eso esperaba tener tiempo de armar mi presentación de mañana pero pero no me Tomás la que hablaste vos hiciste una presentación que se llamaba yo configure RPKI por un tweet y bueno te quería preguntar eso qué podés contar de esa experiencia y un poco en qué consiste configurar RPKI es validar o es otra cosa es que es solo una buenísimo sí nosotros configuramos por un tweet pero la verdad que ya lo veníamos pensando desde antes tener alguna forma de prevenir que nuestros paquetes llegaran a lugares donde no tenían que llegar lo que se llama hijack o secuestro de prefijos entonces la verdad que la configuración fue bien simple lo tenemos configurado en un router de borde para los prefijos que nos llegan desde los tránsitos nosotros eso es una configuración en un router y luego lo que sí tenemos es un routinator que es una herramienta creo que desarrollada por Entity o por gente de Entity que lo que hace es bajar todas las ROAS y dárselas al router un poco más digeridas cosas que el router las puede entender o sea el router le llega a una cosa que es válido o inválido ¿sí? entonces aplicamos unos filtros eso en Cisco son Rootmap en Juniper son Policies y lo que se fija es si es válido o inválido en esa base de datos cuando es inválido la mandamos no la ponemos en la tabla de ruteo directamente entonces si alguien quiere llegar a ese sitio inválido no se llega a esa tabla ahí me aclara Carlos que es de NLNetLabs era de Holanda estaba cerca por ahí ¿usan Tomás? ¿usan alguna customización o el el validador así tal cual? no el validador así como está la única customización que hicimos fue el port con el que habla nuestro router para no usar el default pero no es una customización cambiar el port se configura pero no la verdad es que funciona bárbaro y la información baja rapidísimo o sea estás bajando tú un montón de información y en una hora ya tenés el sistema andando ¿y lo tiene en el modo así bloqueo automático o solo mandan alarmas y en base a esas alarmas después viene ahí manualmente? sí es bloqueo automático es bloqueo automático antes lo que hacíamos era mandar a reject o sea a que descarte el paquete pero ¿qué nos pasó? hay muchos que registran sus ROAS con barras 22 suponete tenés un barra 22 y entonces se envían el barra 22 y los 4 barra 24 ¿sí? entonces ¿qué pasaba? como el barra 24 era más específico que el barra 22 descartábamos los paquetes porque el ROA era inválida porque no tenían el max length eso nos pasó al principio algunos clientes se enojaron un poquito y entonces lo que hacemos ahora es no instalar la ruta directamente entonces como no hay ruta default no instalamos la ruta tómala del barra 22 y si es inválido inválido directamente lo manejamos bien pero únicamente está bloqueando las rutas inválidas ¿no? con las no encontradas no realiza ninguna acción con las no encontradas no realiza ninguna acción y y lo que encontramos es que hay poco lamentablemente registrado creo que de los prefijos que recibimos recibimos la tabla completa de internet los 800.000 900.000 prefijos solamente un 20% de rutas con ROA firmadas nada más Erika te iba a preguntar este bueno qué experiencia tuvieron ustedes con la validación justamente y por ahí contar un poco más de qué validadores hay Tomás habló del Routinator que es de el Netlabs pero bueno también vos has tenido experiencia con el Ford y con el de Ripe y un poco por ahí capaz que vale la pena explicar cómo es la comunicación entre los validadores y los routers que usan bueno sí efectivamente pues en cuanto a las digamos como experiencias con el tema de validación pues más que todo es enfocarnos en que efectivamente estemos recibiendo o pudiendo ver todas las rutas porque en muchos casos también tenemos una ruta por defecto ¿no? se muestra la información de una ruta por defecto y no podemos pues ver bien toda la información de los prefijos que se están recibiendo que es algo muy importante para recibir la información pues de lo que necesitamos y que efectivamente en esos atributos nuevos que aparecen en la tabla BGP veamos ese estado de validez o invalidez pues según cada una de las rutas que estemos encontrando ahí con respecto pues en una de las implementaciones que participé para el tema de validación de origen se utilizó el de RivenCC un pues el software que existía en ese momento disponible para hacer todo el montaje de validación y totalmente funcionó perfecto la conexión pues tiene que establecerse o el validador debe estar implementado configurado dentro de nuestra infraestructura de red para que él tenga conectividad con todos los routers los EPs que tengamos conectados en toda la infraestructura y por medio del protocolo RTR pues puede darle la información de ese estado de las rutas que está recibiendo esa información de donde la tiene se conecta pues normalmente se utiliza el protocolo el R-Sync para que se conecte a los validadores globales de los diferentes registros de internet regionales que conozca todos estos ROAS estos certificados digitales que se han creado y los traiga a nuestro caché validador que ya tenemos en nuestra infraestructura propia para que ya en nuestra tabla BGP donde ahora sí conocemos todos los prefijos que estamos recibiendo podamos conocer ese estado válido inválido y ya lo que viene a ser el validar por ejemplo como nos comentaba Tomás ahorita en el caso del routinator es venir a tomar alguna acción en no válidos en el caso en la implementación que yo estuve si era solamente te ha dado información de las rutas inválidas o no encontradas y tú tomabas la decisión de aplicar los filtros en el router Erika una pregunta en la experiencia y a Tomás también en la experiencia tuya para correr el validador ¿necesitas un maquinón o con una máquina modesta con prestaciones modestas te alcanza? me refiero al en realidad no se necesita un maquinón para nada pero bueno una Raspberry Pi su obra recortos del servidor yo estoy aquí en pleno paro nacional y en realidad hay marchas cerca entonces puedas que escuchen mucho ruido pero no necesitas un super server con 600 CPUs y 4000 GB de RAM y disco rigido la verdad que el routinator se lo puede montar algún ¿cómo se llama esto? un Raspberry Pi es que no necesitas nada nosotros lo tenemos en una de las máquinas una máquina virtual incluso y hacemos no solo la validación de los los tránsitos sino que nuestros clientes también con el mismo routinector ah bien y vi que el mismo caso pasa con el Ford ¿no? es un son muy livianos los dos tanto el routinector como el Ford cumplen con eso que se puede poner en cualquier máquina virtual no se necesita demasiado hardware hay una pregunta de Guillermo Pagliero que dice al tener bloqueo automático tiene muchos reclamos de usuarios por no poder llegar al destino por ejemplo cuando algún proveedor tiene un gama mal configurada las robas por ejemplo con la longitud del prefijo bueno es un poco lo que contaste hoy ¿no? eso es lo que nos pasó no tuvimos nadie que nos diga no llego a Google o no llego a Facebook o sí pero sí habíamos tenido ese problema de que tienen mal configurados los ROAS sobre todo con el MaxLen o sea lo repito tienen un incluso proveedores de telecomunicaciones ESPIs grandes de otras regiones tienen un barra 18 y hasta un barra 20 no sé hasta un barra 20 y te mandan un barra 24 entonces al principio lo mandamos a nul y ahora directamente no lo ponemos en la pantalla ahí tenemos una vieja discusión con Tomás de si convendría o no poner siempre LE24 o no habemos algunos menos puritanos que si yo pondría por lo menos al principio si no tengo mucha experiencia pongo LE24 y me aseguro de que en la mayoría de los casos y después que agarro experiencia sí empiezo a refinar un poco más no sé no sé cuál es tu experiencia Erika o Tomás voy a cerrar la ventana porque ya está entrando muchísimo 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 en definitiva en definitiva sí uno de los errores que más se presenta es el el tema de cómo están desagregando esos prefijos y cómo los los están anunciando o cómo crean el el ROA en efectivo pues yo creo que sí es importante que se mencione o se indique bien el prefijo con el cual se está desagregando cuando se crea el ROA si se debe hacer así ¿Y tuvieron alguna alguna tu experiencia con por ejemplo gente que olvidó yo que sé ROA caducados digamos o expirados y reclamos por eso? Un montón en uno de los de los ejemplos bueno de las implementaciones en las que participé el tema era más también porque muchos de los recursos que se debían firmar o generar los certificados no eran propios sino la tarea la tenía que hacer el proveedor de servicio mientras digamos que el cliente estuvo ahí molestando para que crearan los ROAS de los prefijos que tenían asignados hicieron la creación los crearon por muy poco tiempo se vencieron y en algún momento cuando se empezaron a bloquear porque ya se habían aplicado los filtros tuvimos un gran problema allí en ese caso porque de hecho cayó por ahí una cabeza de una persona del ISP que era la persona que había quedado digamos como con el pedido del cliente directo para hacer la actualización de los certificados era un cliente grande efectivamente era un cliente grande entonces pues bueno ahí les cuento esa historia hay todo un tema con eso de buscar culpables son errores operacionales a veces que no necesariamente tiene que haber un culpable estaba pensando que puede ser un buen proyecto para la comunidad hacer un cazador de robas caducados y hacer alguna especie de reporte capaz que seguramente ya haya algo de eso pero está bueno como sitio de repente que te puedas suscribir y que te avise o algo de eso si tenés algún problema usuario usuario de robas y lo que veo también es que hay como robas repetidos no sé si esa es la palabra o sea como que hay un prefijo que está firmado con dos sistemas autónomos distintos bueno hay muchos casos de uso por ejemplo un caso es una organización que tiene IP pero no tiene sistema autónomo y publica con los de sus proveedores en ese caso el dueño de las IP el dueño es el que tiene las IP asignadas crea un ROA para cada uno de sus proveedores y de esa manera los autoriza a publicar su prefijo Nico vos pusiste que ibas a contestar algo en vivo tenemos un comentario porque ya estamos terminando digamos ya no no sé cuánto tenemos comentarios por ir leer los comentarios dale bueno Carlos Andrés Pulgarín Gómez de ERP Colombia hola yo tuve problemas con unas redes que no tenían el ROA ah que pasó que le moviste ah bueno no no acá está acá está que se me movió y no estaban siendo anunciadas a través de mi proveedor de internet hasta donde tenía entendido no estaban bloqueando los prefijos sin ROA pues al parecer si los estaban no los prefijos sin ROA en realidad la idea es que no se van a bloquear bueno por muchísimos años lo que sí se puede los que aparecen en el estado no encontrado no claro los que no los que o sea hay tres estados en la validación el válido inválido y no encontrado que son los que no tienen ROA creado en esos casos lo que sí se puede hacer es darles un local preference mayor a los que son válidos que a los que son no encontrados de esa manera se favorece lo que tiene ROA creado pero una cosa que convendría mencionar es que puede ser que algún proveedor de tránsito por ejemplo te pida como requisito para hacer el piring y levantar el piring que vos tengas tus prefijos firmados con ROA y si no los tenés firmados capaz que te los filtra eso depende un poco de la relación entre las partes digamos si es un requisito obligatorio de tu proveedor de tránsito ahí sí si no lo haces probablemente te bloqueen si no tenés los ROA en su lugar es cierto las proveedores de servicios nube de máquinas virtuales y eso piden un ROA para los casos de bring your own IP ese tipo de cosas no sé Tomás si querés decir algo sí efectivamente nosotros verificamos contra RPKI o si no tienen el ROA firmado o sea si tienen un ROA inmediatamente entran a las políticas que tenemos de RUTE si no lo tiene contactamos al contacto del NIC hay una pregunta interesante Aide Herrera que se consulta entonces para implementar RPKI es necesario recibir la tabla completa de BGP de todas las rutas de internet no no Aide nosotros la recibimos porque necesitamos la tabla completa pero no es necesario si uno recibe un partial routing también se puede aplicar lo que generalmente pasa con el partial routing cuando te envían un set de rutas es que por lo general ya te van a filtrar las rutas que son inválidas si hay capaz que no no sé pero me gusta solo aclararlo para que no se genere la confusión o sea una cosa son la información que recibe el validador y otra cosa la información que te llega por el router entonces el validador si va a recibir probablemente toda la información pero no importa la cantidad de rutas que te llegan por el router son esas las que vas a chequear contra el validador digamos o sea el validador no mira la tabla de lo que llega en el router sino que tiene acceso a toda la base de datos de todos los repositorios de RPKI de los RIR ¿no? Bien Paula ¿cómo estamos de tiempo? Parece que ya Aide también estaba preguntando creo que tenemos varios mensajes Aide también estaba preguntando por el por el software del validador entiendo yo que quisiera usarlo y que dónde podría o a qué correo podría escribir si te refieres bueno en el en el en el tutorial del lunes de enrutamiento seguro dejamos varias herramientas en la presentación esa presentación la puedes encontrar ahí en la página del evento y ahí de hecho ahí creo que está el enlace para que descargues en este caso creo que el único enlace o no me acuerdo si teníamos los enlaces de todos los validadores pero ahí está el del validador Fort para que lo puedas descargar Chicho hay una pregunta de Russell no sé si ya la contestamos ya me perdí pero dice la otra es como ¿cómo podemos hacer lo mismo con clientes que no perdón la anterior ¿cómo podemos convencer o ayudar a los clientes que tienen sus redes asignadas y no completan la información correctamente capaz que me equivoco y corríjanme tirarme piedras no pueden porque estamos virtuales así que van a romper la pantalla de ustedes por ejemplo se me ocurre que bueno se lo podés configurar vos inicialmente y en modo automático digamos que se renueve solo si existe esa posibilidad y después bueno decirle ok si lo querés hacer tú lo haces la posibilidad de que se renueven solo no está todavía depende de las direcciones en el caso de RPKI si vos no tenés asignadas las direcciones o sea si sos el proveedor y vos le dais las direcciones al cliente si ahora si el cliente publica sus propias direcciones que tiene asignadas ahí no podés hacerlo en nombre del cliente tiene que hacerlo el cliente para invitarlo a que lo haga por lo menos una vez y lo deje en modo automático si está la posibilidad y listo sin